Calvario para los pacientes renales, por más de cinco horas bloquearon el acceso que conduce al hospital Mario Catarino Rivas. Las exigencias son las mismas, medicamentos y ahora se agrega una nueva, seguir con los tratamientos con diálisis de Honduras, ya que consideran que al pasar a manos del Rivas, sus vidas correrán peligro por falta de medicamentos. Empezando a decirle al gobierno y a los que manejan la salud en nuestro país, les estamos pidiendo que por favor, por favor, nos respeten nuestros derechos. Aquí nosotros, aquí todos los enfermos renales estamos cómodos, estamos bien, solo hay algunas indeficiencias que hay que mejorarlas, pero no empeorar más y más y más de la cuenta y nosotros no compartimos ni estamos de acuerdo en las decisiones que quieren tomar, venirlos a meter a este lugar donde no sabemos nosotros qué trato, qué es lo que van a hacer con nosotros y nosotros rotundamente estamos completamente negativos. Los pacientes renales San Pedro Sula, que es una pequeña parte, y hacer mención de que estas protestas se van a intensificar a nivel de país, porque el señor ministro, él habla de que no es corrupto, pero se está prestando actos de corrupción. Usted, ministro, le firmó un convenio a la fundación del doctor Carlos Humaña y su familia para que maneje el tema renal. Ellos, años atrás, igual dijeron que iban a hacer una sala integral en favor de los pacientes renales en el hospital Escuela y la meta a recolectar eran 12 millones. No hicieron nada de la sala y le preguntamos dónde están esos 12 millones. Los pacientes renales damos fe a nivel de país que no conocemos esta fundación. Simple y sencillamente se han lucrado de nosotros los pacientes renales y esto no lo vamos a aceptar. Y hoy aquí estamos una pequeña parte de los pacientes renales y próximamente se van a intensificar a nivel de país. Para las autoridades del hospital, las protestas no podrían tener un fundamento claro. El director afirmó que ya se trabaja en un área para los pacientes con dicha enfermedad renal. Todos los pacientes que se dializan en las diferentes unidades que tiene diálisis de Honduras en todo el país y todas las clínicas que ellos tienen de toda la zona noroccidental, esos pacientes cuando se complican vienen al hospital Mario Catalino Rivas y una vez compensados se vuelven otra vez a diálisis de Honduras. Para esos pacientes que requieren hospitalización es que se están mejorando las condiciones internas del hospital para que le podamos dar un mejor servicio a los pacientes. Dígame usted qué de malo va a haber en eso. Además agregó que no tiene orden o conocimiento de cancelar un contrato con la empresa médica encargada de realizar este tipo de tratamientos. Nosotros no tenemos ninguna directriz, ningún oficio girado por parte de secretaría en que nos digan que todos los pacientes que están en diálisis de Honduras van a venir para acá. Eso yo no lo tengo. Si alguien más lo tiene, pues que me lo haga saber. Y por otro lado, lo que se está haciendo es creando mejores condiciones internas del hospital para los pacientes que nosotros atendemos aquí en la institución. Esta problemática se convirtió en un cuento que nunca terminará ya que el sistema de salud muestra un déficit en todas sus áreas. Con imágenes y edición de Kevin Mejía, les informó La Unmaría.